cómo están los alrededores de la ex plaza italia actual plaza dignidad en santiago chile muy bien entonces ahora les voy a mostrar en este vídeo cómo están los alrededores de la plaza dignidad hay otro vídeo que lo he hecho antes que es más o menos el tema de la plaza lo principal más el céntrico por así decirlo y les quiero mostrar también cómo están los alrededores que están también intervenidos aquí hay un negocio que si está operativo porque el por ejemplo lo que está acá no está está operativo este es un edificio particular también aquí en los alrededores de la plaza hay varios negocios varios negocios que no pueden abrir que han tenido que cerrarlos pero bueno supongo que menos vamos a ver que los otros lugares la intervención digamos uy a ver la intervención social y artística también porque el tema artístico también está por todas partes en el tema mire piñera renuncia si fuentes de chile es el logo de los carabineros que la política fuerza armada la policía caballero cómo está usted a quienes y fuentes dice si fuentes de chile quienes y fuentes un perdón de las que me diga está profundo haya un carabinero no del ejército aunque listo caballero ya no conozco mucho de esas cosas no conozco esas cosas de mi país menos cuando yo a mí los militares no son muy amigos míos no me gustan mucho bueno no voy a opinar no quiero opinar acerca de eso porque eso es otro tema quiero tratar de ser es para que usted tome las decisiones no por una mi opinión es que yo no soy muy bien de mi demás vídeo se acuerda que yo con las fuerzas armadas no simpatizó mucho bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia es un mal necesario como quien diríamos acá hay otro negocio que está abierto no parece que es un centro cultural no sabría decir no todas las calles todas las fachadas están intervenidas mire inclusive hasta ahí arriba en esta parte de santiago vamos a entrar por acá acá ya estamos más o menos como que dos cuadras cuadra y media acá hay otro negocio que sí está abierto yo les voy a mostrar en ese momento que también se lo mostré en el vídeo anterior el piso que lo han roto para utilizarlo acá hay una carpa que parece que está durmiendo ahí para utilizarlo como piedras contra los carabineros acá mire por ejemplo hay más inscripciones esto significa pacos reculeados culiado culiados es un insulto muy común piteate lo que es una cosa nueva yo no la conocía pero supongo en mis épocas pitear a pito en un broncho en urbano pero parece que ahora pitea te vendrá de y hay una supongo que es una te bájate mata te desaparece o pengo sospecha sospecha y yo no no se habría decidido caballero que significa piteate pero pues de dónde viene esa palabra de qué origen tiene nunca lo había escuchado porque pito no era pito pero a toda la vida ha habido esa palabra no es nueva el lenguaje está vivo y sobre todo en chile que les gusta inventar palabras gracias los cabros son los chicos los ni aquí en chile hay una contradicción con perú curioso que en perú cabro es el gay y acá en chile cabros es el joven hombre joven no cabro hombre no no mujer un joven un curioso esa palabra me encantaría saber su origen yo creo que hay una conexión ahí muy particular un poquito las relaciones de nuestros países han sacado totalmente convencido que en perú dicen cabro por ese tema estoy casi convencido pero no podía acá es el perrito muy famoso no más chile mira con un símbolo de dólar esto está muy curioso muy particular acá su que no que se acabe morirán de acá su que no sabía decir la paca se pinta los labios con sangre la paca es el paco que es el hombre el policía masculino y la paca es la mujer no la paca se pinta los labios con sangre por otro lado vi la paca no es compañera no son las típicas quejas y protestas de todos los países latinoamericanos con nuestros ejércitos con nuestros militares históricamente son no no nos callarán estado asesino no me pasa una niña que dirá la niña gracias chile coraje a este vegano bueno esa niña ahora es niña va a ser adulta como muchos adultos de hoy fueron niños en la anterior etapa similar en los años 70 en chile no digamos acabamos de filmar una una niña que ha pasado caminando unos 20 años ojalá que no tenga que hacer lo mismo como su mamá que sí o sus tíos que tuvieron que hacer lo mismo acá en chile después de 30 cuando de 40 y tantos años acá hay otras intervenciones de acá todo el barrio se ha intervenido han pintado en casi todas las casas estos son veces un hostal por ejemplo estos tienen que estar operativos sospecho yo ya estamos un poco más lejos no pero todo está pintado no está se busca ladrón y asesino el piñero a veces operativo porque entresale la gente estoy mostrando un poquito para que usted vea si usted chileno se vive fuera y quiere ver estos detalles en las noticias se puede ver las noticias quizás de un punto de vista yo estoy tratando de no dar mucho mi punto de vista aunque es bien difícil para mí pero para que se más o menos vea que están protegiendo de están haciendo un tema por protección no para que usted vea más allá y tome buenos veo un poco cómo está su ciudad también no el derecho de vivir en paz no y parece que han tapado a lo que estaba atrás que permanece decía otra cosa y han puesto eso ahí no aborte el estado patriarcal ignágnacia miranda álvarez desaparecida el 21 del 10 del 19 tengo que ser revolución no abraces pacos abrázalos de pac no entiendo en nada que celebrar no que todas las jaulas caigan liberación animal ahora me da mucho tema vegano mucho tema animalista también yo creo que esas protestas sirven para este tema también para que la gente empezamos a tomar conciencia no solamente lo que no solamente es la protesta por el tema el metro económico también es un poco más de vivir mejor a futuro no es una lo que necesitamos todas las los seres humanos del planeta no es una protesta social bastante bastante completa déjeme de ser lo que yo antes de venir a cada chile antes venía a santiago y ver todo esto y pasear y detenerme el tiempo para ver todas estas pintas no me daba cuenta creo que son los aciertos de esta protesta como todo en la vida humana hay aciertos y desaciertos no no orinar zona de heridos mira usted qué curioso paco asesino no más migajas que se acabe en chile qué es esto qué significa que se acabe chile hegemonía proletaria hay mucho hay muchas pintas también hechas probablemente por adolescentes no chicos jóvenes que todavía no tienen un poquito la idea de lo que es la humanidad y su romanticismo que es lindo es bonito no les hace ver otras cosas vamos a decirlo así que está bien es parte de la humanidad el que no ha sido de izquierda el que no ha sido revolucionario de joven no ha vivido ojo de joven después cuando crecemos ya vamos cambiando la casa a cap que significa un cap ser un cap ser báster no tengas hijos adopta menos se ve hay muchas cosas bien alucinantes no tengas hijos adopta guau bueno está muy bonito ahí yo no he crecido todavía suena lindo todos tenemos sangre mapuche bueno claro es un país multicultural no hay necesidad de tener sangre mapuche para defender los derechos de la nación mapuche que hay un lugar que sí funciona no así como no hay necesidad que usted sea gay para que apoye la los requerimientos las exigencias culpen de los gays y acá vamos a ver otra otra fachada menos también pintadas nueva constitución acá no más terrorismo de estado bigay por otro lobby más gays menos pacos asesinos pacos culiados paco andate de la luma al humano se lo que es la yuma antes en cuba dejen de matarnos más políticos presos menos presos políticos a veces son muy bien vano que ocupa no quiero juzgar de verdad urgente necesitamos leche entera hidróxido aluminio leche de magnesio agua colación colaciones como menú a casi ya no hay pintado hasta acá nomás es el tema de la pintura esas casas ya muy poco menos digamos digamos no aunque no aunque haya no han pintado acá sí y está esta calle dicho se va a ser más coronel santiago fueras no mata al paco 13 12 asesino ellos que serán para amantes todos los pacos los policías tienen su cómo se han hecho sus números paco asesino le me ve el presente me es un activista gay chileno internacionalmente conocido a materia su a la yuta culia asesina en chile aún se tortura aún porque porque la historia tiene mucho que ver con la hay mucha relación con la dictadura renuncia a una dictadura en la dictadura de los años de pinochet no hay mucha relación por supuesto pese a que todos esos la mayor cantidad de personas que han impuesto estas pintas son hijos no o nietos de los que vivieron en la dictadura algunos otros no por supuesto nada nos detiene que eso no tiene no desmerece lo más mínimo es su país han leído la historia así como dice el dicho que saber la historia para no repetirla no nunca se darán nuestro tercer ojo maravilloso está hasta un gatito y lo que vamos a ver acá cerca es la ex embajada de eeuu en chile esto que está acá pero antes vamos a mostrarles esta parte y me un creativo han hecho son despapes que de eso ya que eso que esa pinta creo que estaba desde antes acá sí siguen las casas todas pintadas pero vamos a mostrar acá esto era la embajada americana yo no sé si todavía continuará como algo de pero era la embajada americana ahora la embajada americana ya se ha ido para otro lado como todo en toda latinoamérica las embajadas se han cambiado a lugares más alejados del centro paco violadores son esténciles ningún acuerdo sin el pueblo revolución feminista disidente o nada no más no más mercado del suelo paco misógino paco violador chile habrá despertado cuando arda el patriarcado hasta la victoria es el perrito el estado procesor es un macho violador un chaleco amarillo piñera chaleco amarillo se chaleco amarillo ahí está lucha asesino es un negocio que existe operativo paco perrequín ese perquín tampoco sé lo que significa ahora acá pues ahí está la pintura yo creo que eso acá ya no funciona la embajada americana acá era la embajada americana antes o me estoy confundiendo y vamos a acercarnos un poquito más al barrio la astarria que también está con bastantes pintas ahora en la cámara nacional de comercios servicios y turismo de chile ahora ya no tiene nada que ver con la embajada americana eso de la embajada americana o me estoy confundiendo en chile nos violan torturan asesinan desaparecen pero otra persona puso de clavos no era facha el renuncia piñera miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad sobrevivir es un acto de resistencia hay mucha gente retomando este tema es bastante contradicción a la protesta porque es normal que haya contradicciones en una protesta no pero voy a explicar cuando yo hacía salida a protestar a casa todo pintado en chile en perú en contra de la dictadura de fujimori cuando el señor este se quería entornillar en el gobierno por una tercera vez había había gente ya todos estaban en contra de fujimori no obviamente estamos protestando pero había unos de forma diferente había unos que querían destrozar el perú porque estaba todo mal no y sacar un país adelante otros que queríamos simple remover al presidente para poner otro o sea que le elijamos otro no hay de todo este tipo de protestas se juntan muchas corrientes muchas vertientes muchos pensamientos porque así es la democracia ahora no es fácil no es fácil estar en lugar donde uno protesta y gente no va a pensar igual que usted usted cree que todos tienen que pensar igualito no es así hay un pensamiento en común sí que es que si en este caso que se vaya piñera pero hay muchas tendencias muchas formas de demostrar eso ya hay unos que pueden decir que la uno los puede otros en que no que la una es facho que no importa no es bien complicado no no es un tema mira que han pintado estas piedritas es un tema bien complicado las protestas en latinoamérica ahora están protestas en latinoamérica complicadas tiene un poquito que ver cómo somos nosotros no como hemos sido no sé si educados formados la sociedad que hemos crecido un poquito tiene que ver con ese asunto entonces es por eso que es un poquito complicado por eso yo siempre ya lo tengo como un como si fuera una imagen como un libro de cabecera en la protesta que hubo en islandia por un tema bancario un tema de los bancos y fue una protesta pues digna de ejemplo no sale la gente por testar pero que no pintaron ni las uñas se pintaron no tiraron una piedra y lo lograron salió todo el mundo porque islandia tiene otras formas de vida que nosotros en latinoamérica algún día viviremos como ellos yo creo que sí por supuesto pero quizás no lo veramos esta es la parte de la astarria es un barrio bohemio un barrio artístico y se nota ahí ha cambiado totalmente la intervención urbana aquí y vemos a víctor jara que fue víctima de la dictadura de pinochet lo mataron por pensar y cantar lo que la dictadura no quería escuchar no vamos a mover ya porque a punto de terminar este vídeo es una parte que yo voy a hacer otro vídeo en otro momento yo creo que es más importante dar la connotación más del barrio mismo no en este vídeo lo vamos a dar un poquito que también miren a pocas cuadras también sigue habiendo ciudad o sea no se ha detenido todo no sólo por eso quiero terminar este vídeo acá acá si hay negocios está también pintado digamos intervenido pero ya digamos al estar un poco más lejos quizás ya no está tan la gente no se ha asustado tanto es lo que crees entonces los negocios están abiertos y como en santiago pues no hay un tema como probablemente en venezuela que hay un tema por eso se económico perdón económico acá no hay el problema no es económico aunque si se ha retenido por supuesto por un tema natural no las protestas hacen un poquito que los inversionistas o qué sé yo cambio un poco el tema pero lo que quiero decir un poco es que estas protestas no es por un tema económico al igual que venezuela es distinto entonces la economía sigue avanzando no de la misma manera que estaba antes pero por evidentes motivos yo por ejemplo he pasado por acá de noche y no te das cuenta que a pocas cuadras hay gente con así lacrimógenos y yo tengo varios días aquí en santiago tú ves esto bastante normal amigos aquí me han dicho no pero antes era mucho más como que había mucho más gente había antes era potente que para entrar un restaurante había que hacer cola ahora ya no una cosa si nosotros mandamos entender estos amigos que son los locales que viven acá existe una pequeña recesión económica pero producto de este movimiento social no el movimiento social como bien sabemos como yo lo interpreto aunque una chica me dijo que no y lo voy a decir me pareció bien extraño porque yo creo que ese movimiento social en chile desde el momento de lo vi dije mania en chile ya están queriendo vivir quieren vivir como primer mundo no no me subas el metro porque el metro es el más caro de la región eso en algunos otros países latinoamérica nos quedamos caídos yo creo que es un poco el tema por un lado entonces yo le tenía señal ética del parque forestal en la noche y le dije una pregunta mira yo no soy chileno y he visto todo eso por televisión y llegado anoche quería saber por qué pintas esa señal ética que es pública que es para todas las personas no y nos pusimos a conversar un rato como diferentes cosas ya por un poquito no me conocía no sabía que no tenía por qué ser simpático conmigo tampoco y en un momento que le pregunté pero yo tengo entendido que lo que ustedes quieren es ser primer mundo y ella me dijo nosotros con el capitalismo no queremos nada y yo me quedé frío me quedé congelado y me asusté bastante eso me ha quedado acá grabado y es como que porque la gente porque la gente que puede creer que el primer mundo es capitalismo no es así es así es no tiene que ver capitalismo con primer mundo pero bueno ella lo confundió entonces quiero ya para terminar este vídeo mostrarles un poquito de la actividad normal no de santiago está bien no yo no sé si yo son como las 4 la tarde sí que no no tendría por qué haber mucha gente acá comiendo ya es después de almuerzo sé que no no es ese tema y vamos a despedirnos acá hay unas que otras pintas no pero ahora dicho de paso este barro siempre la gente le ha gustado pintar mucho las calles poner stickers y cosas por el estilo no ahora por supuesto están cargadas con el tema político pero no necesariamente siempre ha sido así mejor que siempre ha sido así porque es un barrio bohemio es una especie de es un barrio bohemio alterno creo porque el barrio bohemio grande y conocido en santiago es este en bellavista pero esto es más chiquito más más mucho más sencillo más pitucón también muy bien bueno entonces después de haberles mostrado un poquito los alrededores de plaza de dignidad para que vea usted más o menos como es el estado como les digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós